¡Suscríbete al canal! Profesor, ¿cómo es que usted finalmente decide aceptar esta propuesta, que es bastante complicada? ¿Fácil no la va a tener? En principio sabía que no era una tarea fácil. A medida que van pasando los días me siento muy cómodo en la función. Veo que hay un respaldo importante para futuras selecciones. Y bueno, la vida nuestra, el oficio nuestro, se trata siempre de permanentes desafíos. Y este es uno más con mucha responsabilidad y con mucho orgullo. ¿Se imaginó que volvería pronto a Perú? Recordemos que usted estuvo hace poco en Ancash. El Sport Ancash. No sabía el tiempo, sabía que iba a volver. Así lo sabía, mire. Sí, sí. Siempre. Y tengo una virtud que cuando tengo deseo de algo se me ha concretado siempre. Entonces tenía deseos de volver a nuestro país. Sí, sí, sí. Muchísimo, sí. Yo sabía que iba a volver en algún momento. ¿Y por qué ese deseo? Porque yo encontré acá una condición muy especial de la gente, que hay exigencia, hay crítica, hay humildad. Y para los entrenadores siempre nos han dicho que es difícil entrenar al futbolista peruano. Yo conozco, por mi paso, por mi experiencia que tuve acá, que nosotros hicimos un buen trabajo. Eso es algo, una opinión egoísta, aunque alguien crea lo contrario. Como también puedo creer que alguien habrá visto algo en nosotros porque no se da tan fácil y se cede tan fácil un cargo tan importante como es el futuro del fútbol peruano. Por lo tanto, siempre lo tomé como un desafío consciente de que hay una gran calidad técnica en los futbolistas y que me sentía muy seguro de que podía brindarle mis conocimientos y tratar de incorporar algunas dificultades que se ha manejado el fútbol en los últimos años. Lo tomo usted, según nos dice, como desafío. Pero ¿no quedó algo de revancha también, de demostrar que verdaderamente usted es un buen técnico, que de pronto los resultados no se le dieron en Esporancas, como que al final de pronto puedan decirse por las estadísticas? Nosotros somos presos de las estadísticas. Permanentemente estamos, quien ha hecho más goles, quien ha hecho menos, partidos ganados, partidos perdidos. Pero yo creo que dentro de cualquier programa hay un inicio, un desarrollo y un fin. Nosotros el inicio fue con muchas dificultades, que yo no tenía conocimiento de tal circunstancia. El desarrollo fue bueno mientras se respetaron las condiciones de trabajo que teníamos y el fin fue seguramente una circunstancia que era deseada por los dirigentes y por mí. Había alguien que no lo deseó nunca, me lo hicieron saber siempre, porque yo antes de irme había renunciado y los que más solicitaron mi continuidad fueron los jugadores. Y pienso que no fue por aprecio, porque yo lo primero que busco es el respeto. No me interesa el aprecio si no hay respeto. Y para que haya aprecio primero tiene que haber respeto. Ahora, hace un momento usted indicó que es sabido, que se conversan muchos, habla mucho del tema de que ser director técnico de un futbolista peruano es complicado. ¿Por qué cree usted principalmente que es así? Tal vez porque no es responsabilidad del futbolista. Yo pienso que en todo orden de la vida, y puede pasar, lo voy a traspolar al tránsito, el tránsito de Lima no es de los más correctos del mundo. No podemos poner el volante más grande ni los coches más chicos. Habrá que hacer una educación vial desde su infancia, de su niñez, y empezar a demostrar cuáles son las reglas del tránsito para transformar esto en el futuro. ¿Por qué pongo este ejemplo, tal vez un poco este burdo? Pero el futbolista es de cómo se educa. Y yo creo que Perú ha tenido un déficit en su educación deportiva. Generalmente con el futbolista, porque hay otros deportes que el volei, he visto el año pasado una boxeadora, que pido perdón, no me acuerdo el nombre. ¿Qué nombre partía? Extraordinaria deportista, vi el carácter, vi las ganas que tenía y el deseo de defender a Perú, a su país. Y eso me gustaría incorporar de que pase en todos los ámbitos deportivos. A mí me toca dirigir la selección de Perú. Yo la pondría como ejemplo. Es una mujer con agallas, con carácter, con ganas, con sed de triunfo. Y por qué pueden salir aisladamente deportistas así y no en otros deportes. El caso del fútbol creo que ha sido descuidado. Y después, como es un deporte tan popular, claro, cada vez que pasa y que hay un fracaso, se empieza a buscar en muchos temas que no siempre son los responsables de los futbolistas. ¿Cómo encuentra en este momento, en todo caso, el grupo humano, los futbolistas que tiene usted ahorita que acaba de sumir en esta sub-20? ¿Ya empezó un trabajo con ellos, por ejemplo, o está por empezarlo? Bueno, se confeccionó la primera lista para comenzar el día lunes. Hay distintos equipos de trabajo. Hay un equipo de trabajo que está entre las paredes, que no luce fuera y que estoy muy agradecido porque ha sido en forma permanente tratar de colaborar. Es como decimos nosotros, se han puesto la camiseta. Y estamos trabajando para confeccionar todo el plan de trabajo de aquí hasta el sudamericano. Y en ese aspecto me siento muy conforme. Por el otro lado, la parte operativa, vamos a dar las pautas de trabajo. Y lo que sí, el primero que tiene que estar bajo ese régimen tiene que ser el entrenador. Así que el compromiso, el primer compromiso lo voy a tomar yo. ¿Concretamente por qué cree usted, profesor, que ha sido elegido para dirigir la selección sub-20? Y bueno, la vida mía ha sido siempre de desafíos difíciles. Nunca he tenido la posibilidad y agradezco porque me siento que he crecido muchísimo en mi profesión y tengo muchísimo para crecer. Por lo tanto, creo que la sub-20 debe ser una selección de las más sacrificadas porque se habla mucho de que todos los técnicos que han pasado por la selección han terminado fracasos. Hay un karma, dicen por ahí, de llegar a la Viena. Por eso le gustó más a usted, creo, ¿no? Es un fierro caliente. Es un fierro, pero dicen que es bien caliente ese fierro. Es un buen reto. También en otras oportunidades dirigí la selección uruguaya y me dijeron que era imposible trabajar por las condiciones de trabajo y sin embargo me fue bien. En otra oportunidad agarré un equipo que estaba peleando el descenso y dirigimos, terminamos en forma invicta y lo clasificamos a la Libertadores y esas cosas me salieron bien. Algunas, lógicamente, no fueron tan exitosas, pero exitosas estadísticamente, pero en aprendizaje creo que me enriquecí mucho y que aprendí mucho. Las estadísticas nos dicen, lamentablemente, que Perú está en los últimos lugares de Sudamérica. No lo decimos nosotros solamente, sino en general, a nivel latinoamericano. ¿Cómo revertir esa situación con los jugadores y hacerles entender de que Perú puede salir de ese hoyo? Porque de pronto, digamos, psicológicamente el futbolista peruano tiene esa presión de que va a enfrentar a la Argentina y ya se siente perdedor, que va a enfrentar a Brasil y ya se siente perdedor. ¿Cómo puede, digamos, Gustavo Ferrín cambiarles el chip al futbolista peruano? Y el chip se debe cambiar. ¿Qué pensamos nosotros de Perú? Porque ustedes piensan de Uruguay y destacan todas las cosas que tiene Uruguay. Nosotros desde Uruguay observamos las cosas que tiene Perú. Y estos días que he estado más involucrado en el tema de estar analizando más al futbolista, porque los tengo que elegir, valoro muchísimo. Hoy hablé con un... Creo que vale la pena la anécdota porque hablé con un muy buen entrenador, Víctor Púa, que fue muchos años entrenador de la selección y me preguntó si estaba contento. Y le digo que sí. Estaba muy contento porque veía una condición física y genética del futbolista peruano que nosotros estamos deseosos de tenerla siempre. Entre ellas está la velocidad y está la parte morfológica que hoy hay un biotipo de futbolista que ha mejorado muchísimo. Y por otro lado es que nosotros envidiamos la primera imagen que se nos viene del fútbol de Perú es la buena condición técnica. Ustedes admiran de los uruguayos que somos... Temperamento. Temperamento, carácter. El sentirse ganador, que de pronto le hace falta al peruano, ¿no? Bueno, yo no sé si es eso exactamente, pero algo tiene que haber de que nosotros, quizás al estar rodeado de dos potencias futbolísticas en el mundo, nos hace estar permanentemente... Obligados a estar ahí. Nosotros estamos para competir con Argentina y con Brasil permanentemente. Y eso, bueno, geográficamente nos puede haber dado una ventaja. Pero también el estilo y la filosofía del fútbol de Perú es envidiable. Yo tengo que convencerlos de que eso es envidiable de los argentinos, es respetado por los argentinos, respetado por los brasileros, por los chilenos, por Colombia, en fin. Pero también que hay cosas que se las debo hacer notar de qué piensan con otra óptica a otros países y tenemos que ser autocríticos. El primero tengo que ser yo. Bien, amigos, vamos, profesor, a una pausa comercial y retornamos. No se muevan, que tenemos muchas cosas más que hablar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!